Presidente, un saludo para usted, para los compañeros de la mesa y para todos los colombianos. Yo quiero, presidente, empezar contándoles que la efectividad que tuvimos de los pagos que se dispersaron, tanto el giro ordinario como el extraordinario de familias en acción, tuvo una efectividad del 97.5 por ciento, terminamos este proceso el 2 de mayo, y en Jóvenes en Acción tuvimos una efectividad del 99.9 por ciento, un proceso que terminó el 22 de abril, todos los dos, pagos ordinarios y pagos extraordinarios. Presidente, yo hoy quiero darle las gracias a usted y al equipo económico, ministro Carrasquilla, porque nos volvieron a autorizar esos pagos extraordinarios tanto para familias en acción como para jóvenes en acción. Así pues, presidente, que este viernes 8 de mayo empezamos a dispersar nuestro segundo giro en esta pandemia, en esta situación tan difícil que está viviendo el mundo. Vamos a llegar a dos millones 601 mil familias con un promedio de 334 mil pesos, presidente, por cada uno de estos hogares. Esto nos da una inversión de 711 mil millones de pesos solamente en familias en acción. Y en Jóvenes en Acción, presidente, vamos a llegar a 296 mil jóvenes en acción, tanto con el giro ordinario como con el giro extraordinario, que nos da un promedio de 637 mil pesos y que vamos a estar llegando con una inversión de 200 mil millones de pesos, presidente. Esto es muy bueno para nuestros beneficiarios y para todos estos colombianos que aún están en esta situación de pobreza extrema y de pobreza moderada. Quiero contarle, presidente, también que hemos estado haciendo presencia en el Pacífico colombiano, repartimos 25 toneladas de alimentos en los municipios de Guapi, Buenaventura, Barbacoas, Maguipayán, El Olalla Herrera y El Charco. Y vamos a llegar esta semana a Bojayá, presidente, a llevarle al corregimiento de Pogue otras donaciones precisamente por la situación, la calamidad que tuvieron con la inundación hace algunas semanas.